Bienvenidos a la sesión de ElectroTutorial, Divertelodo.es, Logic Edge, Portas y Lógicas, 30, suma y resta digital. Hemos visto en la sesión 29 el ecuaje digital, binario, octal y hexadigimal, y ¿qué vamos a hacer? Empecemos por la resta y lo haremos la suma. Resta en binario, tenemos los números en binario y tenemos 4 dígitos. ¿Cómo se resta en binario? Pues las reglas son que no puede dar negativo. Al restar, entonces si falta, paso del superior. Si falta, paso del superior. Si falta, veremos que pasamos del superior. Tenemos aquí esto, entonces vamos a hacer la resta, pero en casos más complicados lo veremos complicado. 1 menos 1, 0. Empezamos independientemente, bueno, empezamos del mayor o menos. 1 menos 0, 1. 1 menos 1, 0. Y 1 menos 0, 1. Bueno, en realidad hay que empezar desde el pequeño. 1 menos 0, 1. 1 menos 1, 0. 1 menos 0, 1. 1 menos 1, 0. Vamos a comprobar, esto lo acordamos en binario. Esto vale 8, 4, 2, 1. 1, 1, 1 es el 15. Este es el 2 y el 8, esto es el 12. Y este me queda, no, 8 y 2, 10, perdón. Y este me queda, 4 y 1, 5. 15 menos 10, da 5. O sea, que vemos que funciona. O sea, se pueden restar también los números en binario porque da esto. Vamos a hacer otro caso. Le damos dicho por la derecha. 0 menos 1 daría negativo, no se puede. Entonces paso de, falta pasar del superior. Aquí esto vale 1, aquí tengo 2, aquí tengo 4 y aquí tengo 8. O sea, cada uno de estos equivale a 4. ¿Qué puedo hacer? Estos 4 que tengo aquí, bueno, si 1 equivale a 4, lo paso a, esto equivale, 4 equivale, se múltipla siempre por 2. Volve un 1, multiplico por 2 y esto equivale aquí un 2. Bueno, este es el valor que tiene. Voy a atachar esto para no confundir. Bueno, sí. Voy a poner en azul. 1 aquí equivale a 2 aquí. 1 aquí es 4 y 2 por 2, 4. O sea, es lo mismo este de aquí. 1 lo paso aquí multiplicando por 2. Ahora tengo 2 aquí, 2 por 2. Entonces, lo que puedo hacer es dejar de los 2, 1 lo paso aquí. Cada uno que paso a la derecha equivale a 2. Aquí tengo un 2. Y aquí, como tengo un 2, paso 2 a la derecha, me quedo 1. Repito, voy a hacer este caso. 1 aquí equivale a 4. Entonces, paso, que lo paso a la derecha, tengo 2, 2, 2 de 4. Este 1 aquí equivale a 2 aquí. En un negocio binario 0, 1, aquí no hay 2. Es por eso, pero este 4 equivale aquí a un 2. Entonces, si este es un 2, este 2 me dejo 1 aquí y el otro equivale a 2 a la derecha. Y ahora tengo ya 2 a la derecha, pero es un 1 aquí. De cada 2 paso a 1, vamos a hacerlo así. 4, tengo 4, de cada 2 paso a 1, aquí paso 2. Y entonces, si paso 2, aquí me queda 0. Y de este 2, aquí dejo 1 y paso 2 aquí. Entonces, ¿ahora qué me queda? 2 menos 1, 1. 1 menos 1, 0. 0 menos 1, me vuelve a pasar otra vez que no puedo estar negativo. Entonces, aquí, este 1, por hecho, que equivale a 2 aquí a la derecha. O sea, te echo el 1 de aquí, siempre el 1 de aquí, equivale 2 aquí. Entonces, ahora tengo un 2 aquí. 2 menos 1, me queda 1. Y aquí, al quitar el 1, me queda un 0. 0 menos 0, me queda 0. Vamos a comprobar ahora. Te echo todo esto de aquí. Y este es el número 8 y 4, 12. Este es el número 4 y 2, 6 y 1, 7. Y este es el número 4 y 1, 5. 12 menos 7, 2, 5. Volvemos a explicar esto. Cada vez que me dé negativo, paso el siguiente multiplicando por 2. Aquí no puedo. Este 1, te echo de aquí, dejo 0 y aquí paso 2. 2, aquí dejo 1 y el otro lo paso el 1 multiplicando por 2 y me queda un 2. Este 2 me queda un 1 aquí y un 2 aquí. El C2 equivale a un 4, que sería un 1 aquí, que es un 2, y dos 1 aquí, que es un 4. Vale, y entonces ahora ya he cambiado esto de aquí y me queda, que en lugar del 1 me queda un 0, en lugar del 2. Ahora me queda esto un 1, el 1 este sí que lo tacho, y este me ha quedado un 2. Y luego aquí iremos lo mismo, quitar este 0 de aquí y aquí pondré un 2. Pasaré cada vez que paso 1 aquí arriba, a la derecha son 2. Aquí, 0 menos 0, 0. 1 menos 0, 0. 1. 1 menos 1, 0. 0 menos 1 no puedo restar. Quito el 1, pongo un 0 y aquí paso un 2. 2 menos 1, 1. 0 menos 0, 0. Vamos a comparar aquí este que número era. Voy a poner en todo caso antes. Entonces, esto tiene 5, o sea que esto sería el 1, 2, 4, 8 y 16. Tenía 16 y 4, 20, 22. Y aquí tengo 8 y 4, 12. 22 menos 12 me tiene que dar 10. 8 y 2, 10, correcto. Este de aquí, bueno, calculamos qué número es. Entonces, 1 y 2, 3, 3 y 4, 7. Y estoy restando el, esto de aquí es un, no, esto es un 1, 2, 4, 7, 2, 3, 4. 7 menos 4 me tiene que dar un 3 aquí. Para restar, entonces, 1 menos 0, 1. 1 menos 0, 1. 1 menos 1, 0. 0 menos 0, 0. 2 y 1, 3 más. Alguno más, hacemos por allá. Este último, en principio, siempre es igual. Si no, por restar, paso lo anterior, multiplicando por 2. 0 menos 1, no puedo. Aquí pongo un 0 y aquí pongo un 2. 2 menos 1, 1. Aquí, 0 menos 1, no puedo. Entonces, este de aquí, 1, lo paso aquí como un 2. De aquí el 2, dejo aquí 1 y paso el otro 1 aquí como 2. Aquí, como quiero pasar 1, aquí dejo el 2, dejo 1 aquí y paso el otro 1 aquí como 2. Y ahora ya tengo esto. 2 menos 1, 1. Aquí he dicho 2 menos 1, 1. 2 menos 1, 1. Aquí tengo 1 menos 1, 0. Ahí tengo 1 menos 0, 1. Y aquí tengo un 0, ya hecha el 1. Vamos a comprar qué número era esto. 1, 2, 4, 8, 16. Multipamos por 2 siempre. El 16 y 2, 18. Y aquí tengo un 1 y 2, 3 y 4, 7. 18 menos 7 da 11. 8 y 2, 10 y 11. Vale. Vamos a hacer nada con octal. ¿Qué es lo que sucede cuando es con octal? Entonces, primero vamos a calcular qué número es este en octal. Con octal, esto es 1, 8 y 64. Este es el número 7 por 64. 7 veces 64. Más 40. 8 por 5 más 2. 490. Este es el número 490. Y este es 4, 2, 1. 4, 2, 1. El 4, 2, 1. Entonces tengo el 4, 2, 1. El 4 por 64. Más 2 por 8, 16. Más 1, 17. Más 17. Y este es el número 273. Y nos tiene que dar 490. Menos 273. 2, 17. Vamos a separar esto un poco. ¿Cómo se hace con octal? Pues igual que antes, pero cuando pase uno de aquí, de multiplicar pasa al 8. Ahora aquí tengo un 2. 2 menos 1. Pues esto es rápido. 1. Este, 5 menos 2, 3. Siempre que el de arriba sea mayor que el de abajo, pero este es fácil. Y 7 menos 4, 3. Aquí. Otra cosa. Como es octal, tiene que ir del 0 al 7. No puede ver ningún 8, correcto. Y luego sabemos que un número es mayor que el otro. Para que no nos den ativa la resta. Tienen que tener, como mínimo, el de arriba, tantos dígitos como el de abajo. Y el primer dígito tiene que ser mayor que el de abajo. El 7 es mayor que el 4. Este número es mayor que este. El 5 es mayor que 3. Este número es mayor que este. Entonces, me queda el 3, 3, 1. Vamos a comprobar que el 3 por 64, 3 por 64, más 8 por 3, 24, más 25, igual a 2, 17. Vale, correcto. Bueno, este es fácil porque no hay que repasar nada aquí. Ahora aquí, de 1 a menos 6, aquí sí que no puedo restar. Entonces, lo que hago es, de estos dos, dejo 1 aquí, el 1 aquí y lo paso al otro lado. Como es octal, equivale a 8. 8 y 1, en total aquí tengo 9. Aquí me queda 1. 1 a menos 7 no voy a poder restar. Del 5 dejo el 4 y 1 que paso aquí, que equivale a 8. 8 más 1, también tendré aquí un 9. Y ahora ya resto. Ahora ya sí que es 9 menos 6 me da 3. 9 menos 7 me da 2. Y ahora 4 menos 3 me da 1. 123. Todo esto es octal, octal, número en octal, número en octal, número en octal. El siguiente, vamos a hacer un caso más. Bueno, unos cuantos más. 5 mayor que 3, 1 mayor que nada. 6 mayor que 2 y 7 mayor que 4. Se puede restar cuando nos da la negativa. Entonces aquí, el 2 es menor que 7. El 4 voy a poner un 3 y voy a pasar 8 aquí. Vamos a hacer esto en gris para distinguir. El 4 me quedará un 3, aquí quedará 8. 8 y 2, aquí me quedará un 10. 3 y 4 menor, 5. Me quedará un 4 y paso 8. 8 y 3, 11. 10 menos 7, 3. 11 menos 4, 7. 4 menos 3, 1. 173. Este de aquí, 3 menor que 7. Y 2 menor que 7. Entonces el 3, necesitaré uno más. Aquí el 2, me quedaré 1. Y los 8 que paso aquí, 8 y 3, aquí tendré 11. 1 no puedo, 1, tacho aquí, quedará en 0 y pasaría 8. 8 y 1, 9. 11 menos 7, 4. Bueno, aquí tengo un 9. 9, sí, 9 menos 7, 2. Me queda 24. Todo esto es octal, 24 octal. Podríamos volver a comprobar que efectivamente, vamos a hacerlo con un caso, que los números estos están bien. Vamos a hacerlo con este de aquí. El 1, 2, 3, menos 77. Esto como es octal, esto es 8, 1, 8 y 64. Esto es 64 más 16 más 3. 64 por 1, 64, más 8 por 2, más 16, más 3. Este es el número 83. 7 y 7, eso serán 7 por 8, 56, más 7 por 1 es 7, 63. Y 83 menos 63 da, bueno, vamos a hacerlo aquí. 8 por 2, 16, 16 y 4, 20. 83 menos 63, 20, correcto. 6, 5, 4, 206, también resta. 4 menos 6, aquí le falta 1. Y le falta, entonces el 5 dejo un 4 y el 1 que pasa, pasa un 8. 8 y 4, 12. 12 menos 6. Y aquí tengo ahora 6, 4 menos 0, 4 y 6 menos 2, 4, 4, 4, 4, 46. Y este último, 7, 7, 0, 0 menos 6, necesito aquí algo. El 7 pongo un 6 y paso 8. 8 menos 6, 2, 6 menos 5, 1, 7 menos 4, 3. Veamos que es muy rápido el restar en octal, simplemente tengo que pasar un 8. Y la resta en hexadecimal, pues lo mismo, pero recordando escribir que las letras A, B, C, D, E, F, 10, 11, 12, 13, 14 y este 15. B, vamos a poner ya directamente, 11, el D es un 13, A es un 10, A es un 15, B es un 11, A es un 10, A es un 10, C es 12, 15, 15, 10, B es un 11, C es un 12 y D es un 13. Vale, con esto ahora hago lo mismo, pero simplemente teniendo en cuenta que es hexadecimal, si paso 1 al otro lado es por 16. Cada uno de aquí equivale a 16 del siguiente. 8 menos 4, 4, puedo restar. 9 menos 7, 2, 2, puedo restar. Y 11 menos 9, porque me equivale a en 10 menos 9, le da 2, 2, 24 en hexadecimal. Comprobamos solo este que nos da bien, este tiene que ser el número. Pero, esto es 16, esto es 1, esto es 16 y esto es 16 por 16, que era 16 a la 0, a la 1 y a la 2. 16 por 16, 16 al cuadrado, 256. Entonces, vamos a calcular, este número es 11 por 256, más 16 por 9, y más 8 por 1, más 8. 2.968. Este de aquí es 9 por 2, 5, 6, más 7 por 16, y más 4. 12, 2, 4, 2, 2, 0. Esto, 8, 2 y 4, 6, 4 y 5, 9, 2 y 2, 0. 500 es 48, 2, 2, 4. 2, 2, 4 es 2 por 2, 2, 6, más 2 por 16, 32, y más 4. que no, esto le hago algo mal era 2 por 2, 5, 6 más 32, más 4, 548 vale, está bien o sea que efectivamente se pueden restar los números y tal cual, y nos da el mismo resultado vemos que esto es muy sencillo 10 menos 15 no se puede restar entonces de aquí el 5 le quito 1 dejo 4 y paso 16 aquí 16 y 10, 26 26 menos 15 26 menos 15 da 11 aquí tengo 4 menos 15 no puedo, el 13 este, pongo aquí un 12 y paso 16 16 y 4, aquí tengo 20 20 menos 15 me queda un 5 y 12 menos 10 me queda un 2 2, 5, 11, este 11 lo tengo que convertir en una B y esto propiamente es el 2, 5B hexadecimal siempre grabamos una letra de CDF hexadecimal 2, 5B, 16 aquí 10 menos 12 no puedo restar por lo tanto aquí 11 dejo 10 y paso 16 aquí 16 y 10, 26 26 26 menos 12 da 14 10 menos 10, 0 el B cuando le quito a 1 se convierte en A A menos A, 0 9 menos 0, 9 y 5 menos 1, 4 4, 9, 0, 14 y este 14 es una E ponemos una E, ya tenemos la resta y este de aquí 3 y 13 no puedo, 0 no tengo nada F15 F15 dejo un 14 y paso 16 aquí este 16 aquí dejo 1 dejo 15 y paso 1 aquí que es 1 de aquí que vale 16 de aquí 16 y 3 19 19 menos 13 me quedan 6 aquí aquí 15 menos 12 me queda un 3 14 menos 11 me queda un 3 y 15 menos 10 me queda un 5 me quedan ya todo números 5, 3, 3, 6 en hexadecimal y ya hemos restado bueno y esto es la resta de números en binario en octal y en hexadecimal en octal 2 10 15 16 16 20 16